Luego de haberse exparcido el rumor de un ataque a Mauricio López de 38 años de edad, ataque realizado por un hombre de aproximadamente 50 años de edad, las autoridades y la misma víctima dieron a conocer la versión oficial de los hechos. Pues estaba con un cliente y en el momento ese, en el momento ese, y un solo se acerca el individuo y comenzó y me pulló, pues verdad, o sea, me quiso ver pullado desde primero, pero realmente fue donde yo comencé a correr y ya cuando me tropecé, fue donde él me alcanzó a pullar por la parte de atrás de la espalda, faltando un aproximado de 4 centímetros para llegar al pulmón. El temor de la inseguridad en Villa Morena pudiera surgir entre los habitantes de Santa Ana, pero ante esto las autoridades brindan palabras en las cuales se desmiente esta situación de inseguridad que se puede vivir en la zona comercial. Tenemos ya varios días de estar trabajando en tareas en conjunta en la parte de Villa Morena y no solamente en ese sector, sino que también en el sector periférico. Hemos realizado dispositivos de captura de delincuentes que han andado en el sector. Y es que nosotros vamos a tratar en lo sucesivo de poder siempre garantizarle a las personas que visitan allí, y que se sientan tranquilas, de que la seguridad siempre va a seguir siendo excelente. El incidente, según la versión oficial, se utilizó un arma blanca y el móvil aún no ha sido determinado. Los móviles están un poco confusos porque llegó y sin mediar palabra alguna, se dirigió específicamente a la víctima con el propósito de agredirla. De hecho, las agresiones fueron provocadas con un arma blanca. Miembros del CAM y de la Policía Nacional Civil intervinieron para evitar que este ataque terminara en un homicidio. Y gracias también a la pronta reacción del agente del CAM, que estaba en ese momento presto para poder salvar mi vida, porque si no, ya no estuviera aquí contando esta historia. Afortunadamente, el percance no tuvo mayor consecuencia para Mauricio, pero sí la detención para el atacante. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.